Un ataque armado se reportó en Tierra Nueva 2, jurisdicción del municipio de Chinautla. Vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Dieron aviso inmediato a las autoridades competentes. En el lugar se encontraban dos hombres de 20 y 25 años aproximadamente con heridas de bala. Bomberos municipales los trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Uno de ellos perdió la vida a su ingreso, tenía heridas en el cuello y abdomen. Según investigaciones de la Policía Nacional Civil, el ataque fue perpetrado por un grupo rival que presuntamente pelean áreas para realizar el cobro de la extorsión. Pero serán las autoridades competentes quienes investiguen el hecho.